La verdad que nosotras vinimos a presentar un escrito con la disconformidad que tenemos sobre la decisión del juez, Patrici. Nos tomó muy de sorpresa que nos hayan llamado para avisarnos que el señor con 20 millones ya podría estar en su casa, cosa que tampoco sabemos cómo un simple profesor puede llegar a tener 20 millones de pesos. Estamos muy disconformes, con mucho miedo de lo que nos pueda pasar porque no solo tememos por nuestras hijas, sino por nosotras también porque recibimos muchas amenazas, muchas cosas. La verdad que estamos muy mal nosotros. ¿Reciben amenazas desde aquel momento? Sí, desde siempre y ahora más que nada que nos van a hacer cosas si seguimos mintiendo, si seguimos con la denuncia. No nos van a callar, por más del jardín nos han llamado para ofrecernos plata. A mí no me van a callar, yo quiero justicia. Lo único que exijo es justicia, que ese hombre pague lo que le hizo a mi hija. Eso es lo que nos da un poco de consuelo. Y ahora tenemos que esperar el juicio. Mientras él está tranquilo en su casa, nosotras con nuestras hijas, mal. Porque la verdad que es tan mal. El otro día tuve que retirarla a mi nena del colegio. Tres horas antes de que termine su jornada escolar. Porque lloraba, 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 lloraba. Y no es justo. No es justo que nosotras tengamos que estar viviendo esto. A estar hoy acá, en vez de estar con nuestros hijos, trabajando, o haciendo nuestros deberes. Pidiendo justicia por algo que es realmente obvio. O sea, están todas las pruebas, no sé qué espera el juez. Que le pase lo que le pasó al otro juez. ¡Gracias!